El toque Seguimos, seguimos, seguimos Bien al compaso y al estilo del ángel de las dos hileras Al estilo bien rastrero Se van agregando más agrupaciones de baile Bienvenidos, bienvenidos Así hay que hacer mi gente, todos unidos Y llevar nuestro chamamé, nuestra bandera chamamecera bien al alto Un abrazo chamameceros para todos en general Ya desencilló el pampaje De más grande es la creciente Debajo del galpón se siente Que están todos reunidos Cuando ahí llega el patrón Que es el gaucho, pacho, obrera Y a su gente así consuela Con tono medio alegrón Asco le tengo al frasco Y no a lo que tiene adentro Larguen la hacienda pa'l campo Que yo seguiré chupando Hasta que componga el tiempo ¡Sapucay! Se ha llenado, se ha llenado Multitud, multitud, señoras y señores Bailando con paz ¡Bailando! ¡Bailando! Pero mirá la jurizada lista y el tema también le baila Felicitaciones chicos, felicitaciones Hay que defender nuestra música Y seguimos manchando, seguimos ¡Buen toque! ¡Aisito nomás le vale! Y con este tema saludamos a la gente de Santiago del Estero ¡Eso! Departamento Avellaneda Casi cruzando el río Se encuentra paraje mistolfoso Hoy mi alma se llena de gozo Al evocar mi inspiración Porque te llevo en el corazón Viejo barrio de Santiago ¡Santeri! ¡Aisito nomás le vale! ¡Oh, oh, oh! ¡Aaah! ¡Esta linda y tema! ¡Que bailan toditos al pie! ¡Felicitaciones! Nadie puede dejar de bailar Bueno que Y seguimos ganchando, seguimos ganchando Y esto sigue y sigue y sigue Esto es el estilo y el compás Del ángel de la dos hilera Para todas las peonadas de esos campos Acomodado a un costado yo lleve mi tirador Sus flecos fueron primor, rastrillando por el suelo Si habré volteado terneros, afirmado al cuatro tientos En esos lindos momentos de hierra en mi paraje Me acompañó en los viajes, tropeando por los caminos Y porque lo quiso el destino, una misma guampa nos marcó Hoy te rescato yo de las cosas olvidadas Aunque no sirva pa' nada Te conservo mi tirador ¡Sanfucay! ¡Sanfucay! Punta y taco 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 Oh, quentecito Y vamos al final, vamos al final Aplauso, 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 aplauso ¡Gracias!